Y era mi primita Aurora, una lindísima lotera Se manda a su vestido y no le paga la copudera Y un reloj mandado Un reloj mandado Con la jora y los niños y el tapaguito de tu mamá A la rueda, a la rueda, a la rueda A la rueda, a la rueda